¿Qué tal amigos? Espero te encuentres muy bien. En este vídeo vamos a realizar lo que es un macetero con alambrón. Sí, alambrón de un cuarto. Vamos a cortar seis piezas de 24 centímetros y vamos a formar lo que es un triángulo. Vamos a puntear las tres esquinas y así lo vamos a hacer dos veces en este caso. Y pues bueno, también vamos a requerir lo que serían tres piezas de 43 centímetros para formar lo que sería un tipo cubo, de esta manera. Lo vamos a ir haciendo. Yo lo hice sin ayuda de una escuadra, pero igual te recomiendo que lo hagas con una escuadra y lo marques a 30 centímetros. Y de esta manera nos va a dar esta figura. Yo necesitaba que la base tuviera capacidad para aguantar una maceta de 25 centímetros de diámetro. Y pues de esta manera quedó. Ya vamos a aplicar un poquito de pintura. Y pues así quedaron. Es un proyecto rápido, fácil y pues la neta se ve muy padre. Si te gustó dale like, comparte y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!